bueno señores en este vídeo le quiero enseñar cómo podéis cambiar la bombilla de corto alcance o de la luz corta de un camión volvo vamos a grabar de día porque de noche no tenemos buena calidad bueno señores vamos a grabar el vídeo enseñándoles paso a paso cómo se puede cambiar la bombilla del volvo camión o volvo track hacia el faro tenemos que abrir la puerta y que tal este panel de aquí aquí tenemos unas grapas tipo tornillo lo quitamos estamos aquí vamos a la izquierda otra aquí izquierda aquí tenemos otras dos giramos giramos y quitamos el protector abajo y ya está quitado aquí tenemos el faro la parte trasera del faro como se puede ver aquí es la tapadera para acceder a luz de corto alcance y esto de aquí será el largo alcance vamos a ver tenemos que empujar de esta pestaña la bombilla tiene el mismo sistema como los coches antiguos que le quitas la lámpara de aquí hacia abajo y esto aquí atrás es igual levantamos y ojo si os fijáis a ver si se ve bien la parte cuadrada de la bombilla es la parte de arriba así lo sacamos o sea fuera que grabando la bombilla me ha costado bastante y lo ha quitado y aquí tenemos la otra bombilla mucho cuidado cuando quitáis la bombilla no tenéis que tocar la parte de cristal bueno la otra bombilla la tenemos aquí cuando la cogéis la quede la chapa o si no la tapáis con un trapo o si no que sea una servieta de papel se la bombilla nueva quitamos la vieja la vieja como se ve está quemada no no tiene filamento vale tenemos que tenerlo en cuenta el cable marón que sea la parte donde está la bombilla así con este corte agarro de aquí tiro hacia afuera bombilla vieja y la otra nueva aquí la bombilla bueno no la estoy tomando si lo pongo aquí otra vez el alambre levantamos la bombilla la bombilla está bien situada en su sitio bajamos este alambre lo ponemos en su sitio el otro pasamos el cable por aquí el otro igual tocamos su posición y ahora le hacemos la furra perfecto vamos a ver el faro funciona perfectamente le ponemos otra vez la taponera los cables están para adentro las patitas metidas en estos orificios de aquí la otra está bien bajamos de aquí todo bien todo bien aquí atrás está bien todo perfecto cogemos el protector lo volvemos a poner en el mismo sitio es que me pasa trabajo lavando con una mano y con otra mano poner el plástico nos fijamos aquí abajo la pestaña que viene entre su sitio se pone por aquí ahí va también lo ponemos esto se queda bien alineado con la tuerca giramos hacia la derecha la otra de aquí la otra de aquí buscamos su sitio y de aquí bajamos otra vez todo bien la otra también y de aquí queda solo esta de aquí vale pues ya está ya tenemos el faro montado con su protector y todo bien hecho si les ha gustado el video dejar aquí un like y suscribiros a mi canal para ver más cosas del mundo de camino un saludo y 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